Me parece que no es una buena noticia que recibamos ni los estacioneros ni los consumidores finales. Ya no se puede seguir cargando al combustible y a bolsillos del consumidor con nuevas tasas y nuevos impuestos, que en definitiva no se usan. O sea, nosotros sabemos que hoy en día el combustible tiene casi dos picados su precio por las tasas internas y los impuestos internos que llevan, que son tasas que están destinadas para el arreglo de las calles, para que los cobre el gobierno nacional. Y ahora pretende el gobierno municipal también incluir otra tasa más para subirle el precio del combustible, que yo creo que son incobrables. Incobrables los montos de impuestos. Silvia, el GNC en Jujuy Capital, en algún momento, no sé si eso sigue vigente, por eso lo consultó, tenía ya una tasa comunal, ¿verdad? Por eso era más caro GNC acá que en otras jurisdicciones de nuestra provincia, ¿o me equivoco? No, en la factura del gas viene incluido un impuesto municipal en la compra que nosotros hacemos, en la factura del gas, no en la venta como es lo que ahora se pretende más incluir. O sea, aparte, nosotros compramos, claro, nosotros compramos el gas y hay un impuesto que cobra GasNor específicamente, que es por el uso de la red, que es de un 10% para el municipio, que es altísimo. Es una bestialidad. En el municipio de San Salvador de Jujuy es altísimo, sí. Ahora, Silvia... Porque hay otros municipios que o no lo cobran o salen un 2%, que ya igual sea como sea es importante, pero en el caso de San Salvador es más alto. Ahora, Silvia, a ver, ustedes le van a cobrar en el precio del litro de combustible al señor que va a cargar nafta. ¿Eso significa que ustedes les van a tener que transferir ese dinero a la municipalidad? Y por lo que no he leído en detenimiento cómo se lo va a implementar, pero sí, directamente, seguro que ya mañana, o desde el momento que si esto se aplica, que espero que lo revean y que den marcha atrás, pero si no es así, todos los jujeños nos vamos a ver con una suba de un 1,8% más arriba de lo que está en la nación. O sea, más allá del precio que se determine a través de las petroleras, nosotros le tenemos que subir este monto para poder pagarlo, porque si no, no sé cómo lo vamos a pagar. O sea, ¿ustedes hacen de agente de retención? Aparentemente sí. De nuestros bolsillos no puede salir. Te puedo asegurar que un 1,8% de un 8% que cobramos, y con el 8% estamos justos, es imposible pagar. ¿Es alto un 1,8%? ¿Es alto un 1%? No sé, a mí me llegó la información de que es un 1,8% lo que pretenden cobrar por cada litro de combustible. ¿Es alto eso? Entonces, es altísimo, es altísimo. Ahora, Silvia, me imagino que la municipalidad... Para el combustible, un 1%, un 2% siempre termina siendo altísimo. Ahora, me imagino que la municipalidad le va a pagar a usted por hacer el trabajo administrativo de ellos. Sí, la verdad es que es una locura lo que está sucediendo. Me parece que seguimos apretando, seguimos apretando hasta que la gente no dé más y esto. La verdad es que estamos llevando a una crisis total. Si seguimos con esta política de que la única manera de disminuir los gastos es cobrando más impuestos y no haciendo cosas que hay que hacer en cada municipio para bajar los costos. ¿Le va a afectar la rentabilidad, Silvia, este 1,8%? ¿Cómo vienen en la venta en estos últimos? Lo que sí va a suceder es que si nosotros seguimos subiendo los precios, la venta va a seguir cayendo. Hemos tenido una caída fuerte cuando hubo, con el momento de la devolución, en el momento que el combustible duplicó su precio. Pero esa caída sigue mes a mes un poquitito más. Y ya vamos a llegar a niveles donde de nuevo van a terminar siendo insostenibles las empresas. Si es que seguimos cargándole a la gente más costos. Ahora, Silvia, le hago así, brutal. Si yo voy a cargar combustible a Yala, a Salta, Tilcara, Palpala, donde fuera, ¿va a ser más barato que acá? Y sí, porque estamos cargando en San Salvador de Jujuy una tasa de un 1,8%. O sea, vamos a tener un 1,8% más caro el precio del combustible. Ahora, ¿qué opinión le merece que se tomen estas decisiones y no se consulte, en este caso, a la gente, los integrantes de la Cámara de Expendedores de Combustible? Sí, yo la verdad que creo que esto, o sea, lo sacaron así a las corridas, como una emergencia, sin consultar cómo se lo va a aplicar, sin consultar cómo lo cual, de qué manera también se lo va a controlar. Yo la verdad que no entiendo, no entiendo. Y creo que esto es posible de que desde la Cámara hagamos acciones para realmente se dé vuelta con esta medida y no se la aplique. ¿Van a pedir ustedes algún diálogo con el Intendente o para decirle, parémosla un poquito la pelota? Sí, sí, inmediatamente. Sí, sí, inmediatamente, porque hoy nos desayunamos con esta... Sabíamos que había versiones de emergencias viales, pero no sabía que iba a ser directamente aplicada en el combustible. Así que, bueno, ahora nos empieza... O sea, tenemos que ver de qué manera y de cómo hacemos para dar marcha atrás de esto, o cómo se lo implementa, porque la verdad es que es grave la situación. Ahora... Porque son montos altos que nosotros no estamos... Los dueños de estaciones de servicio no estamos dispuestos ni tenemos la posibilidad de afrontarlos. Ahora, Silvia, a mí me llama poderosamente... Va, me llama la atención, pongámoslo entre comillas. Es un disparate avanzar con una ordenanza de esta magnitud sin levantar el teléfono y decirle, mire, señora Ficoseco, explíqueme cómo puede impactar esto en su negocio. Porque en su negocio hay personas que trabajan, hay personas asalariadas. O sea, precisamente de locos. Es increíble que lo hayan sacado así. Es increíble. Es increíble. Sí es cierto que iban a encontrar resistencia de parte de nuestro para la aplicación de esto, porque no es sencillo. No es una cosa sencilla, pero esto merece un diálogo. No se puede hacer así, porque estamos hablando de un impuesto importante desde la noche a la mañana para las estaciones de servicio. Sí es que no lo aplicamos correctamente. Claro. ¿Esta inquietud se va a trasladar? ¿Va a haber una reunión o van a pedir reuniones para los miembros de la Cámara de Expendedores en breve para tratar esto y elevar algún pedido a la comuna? Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Yo ya hablé esta mañana con el presidente de la Cámara y me dijo que en este momento estaba realizando las sesiones es pertinente para hablar y ver cómo se hacía para que esta ordenanza no la termine sancionando o no la termine firmando el intendente para que ya entre en vigencia. Así que bueno, vamos a ver, a acordar de qué manera, de que la forma, los modos o no hacer ver que... o sea, ver que busquen otra manera de buscar los fondos que necesitan. A mí se me ocurrió una idea, achicar la planta política. A mí también me parece lo mismo, me parece que hay que empezar a disminuir la planta, disminuir la planta de empleados, porque todos sabemos que está sobrecargada la planta de empleados municipales y no se puede cubrir con estas cosas, sino que se tiene que hacer otras cosas para realmente salir adelante en Argentina.